Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones se ha comprometido en la reparación de la carretera de San Marcos al departamento de Quetzaltenango. Según lo indicó Manuel López, coordinador del Fondo Social de Solidaridad, la medida ayudará para que la vuelta ciclística llegue con normalidad al municipio de San Pedro Zacatepeques. Nosotros venimos a verificar dónde están los tramos de la carretera, donde sí están intransitables para una bicicleta y para una carrera de tal magnitud. Y venimos a verificar con la empresa, con los supervisores del fondo, para verificar dónde están los focos, dónde se debe trabajar la emergencia, porque prácticamente es una emergencia. Porque la fecha en que comienza la vuelta creo que es a finales de octubre, y nosotros vamos a comenzar en el mes de noviembre. Entonces vamos a tener que adelantar ciertos tramos y trabajarlos como emergencia. ¿Esto quiere decir que sí puede llegar la vuelta a San Pedro Zacatepeques? Sí, por eso es que venimos, porque venimos a verificar el tramo y ya tenemos el compromiso de que vamos a trabajar los tramos de la carretera que estén intransitables. Boricifuentes, representante de la empresa a cargo de la reparación de la carretera, ha indicado que el trabajo que se iniciará el próximo martes será en puntos más críticos para lograr la viabilidad de los ciclistas en su llegada al Valle de la Esmeralda. El tipo de trabajo es un bacheo, un bacheo de Zoncalco hasta aquí, abajito de Santa Irene, hasta el gancho. Y ya en esta parte más crítica, sí ya he empezado a trabajarlo desde la estructura de la carretera, que sería su base, base y carpeta propiamente. El subcomité de la vuelta ciclística de San Pedro Zacatepeques ha realizado un recorrido por las carreteras que están en pésimas condiciones, por lo que han visto de buena manera la acción que han tomado las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Nosotros dependíamos del arreglo de la carretera, gracias a Dios ya tuvo eco la petición de varias instancias, entre ellas la de nosotros, nos abojamos a las autoridades y ya ustedes pueden ver que sí ya va a ser un hecho el que la carretera esté en magníficas condiciones. Va a ser por pausas, va a ser por fases, pero ya es un hecho, entonces la vuelta viene a San Pedro Zacatepeques. Son 40 kilómetros de tramo carretero que será reparado y que se encuentra en muy malas condiciones, afectando diariamente a pilotos que viajan de San Marcos a Quetzaltenango, en donde se invertirán aproximadamente 102 millones de quetzales. Información de las Noticias, Canal 22.